El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el INDEPI, llevó a cabo un censo de personas médicas tradicionales y parteras de los municipios con población o presencia indígena en San Luis Potosí. La dependencia dio a conocer que a la fecha se ha obtenido información de ocho municipios, entre los que destacan Axtra de Terrazas, Gilitla, Ciudad Valles, Huehuetlán, que suman hasta el momento 141 personas registradas, entre las que destacan médicos, parteros, hueceros y curanderos tradicionales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional y la partería han contribuido a descubrimientos médicos innovadores y forma parte de la vida ritual y cosmovisión de los pueblos originarios, por lo que es necesario establecer sinergia para brindar una atención a la salud de calidad y respetuosa de las identidades culturales existentes en el Estado.